Vamos ahora a la región de Valparaíso. La Armada sigue en la búsqueda de Anaí Espíndola a más de 10 días de su desaparición. Claro, en paralelo, el Servicio Médico Legal informó que en 72 horas podrían concluir los trabajos de identificación de este cuerpo encontrado en Roqueríos, ahí en la Avenida Perú, en Viña del Mar. Gonzalo Pérez, tiene el detalle. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, claro. Y hay incertidumbre todavía sobre este cuerpo que fue encontrado el pasado día viernes y recuperado desde los roqueríos que están ahí en el sector de la Avenida Perú, en la ciudad de Jardín. Se ha complejizado el trabajo de identificación que está realizando el Servicio Médico Legal y ya vamos a escuchar de inmediato las palabras de Marco Faúndez, que es el director regional de este servicio y que da alguna explicación del por qué todavía no se ha logrado la identificación de estos restos. Además, se refiere a los requerimientos hechos por el Ministerio Público para la realización de los especialistas de estos exámenes tanatológicos. Técnicamente, entre más días pasa, es más complejo que uno pueda leer el ADN y por lo tanto hay una descomposición o una degradación del ADN. Por lo tanto, eso ha sido de alta complejidad. El Ministerio Público ha determinado que se realice un protocolo con perspectiva de género, felicidio, por lo tanto involucra una serie de procedimientos adicionales que tienen que ver con laboratorio, toma de fotografía y un montón de antecedentes adicionales que van a permitir a llegar a buen puerto y entregar un informe final correspondiente. Claro, esa es la explicación técnica que se entrega, pero además se confirmó que la madre de Anaí estuvo en el Servicio Médico Legal en las últimas horas para estas tomas de ADN y también para recibir información sobre el proceso que se está realizando. Aunque no existe un plazo determinado, el Servicio Médico Legal espera poder tener más claridad sobre la identidad de estos restos dentro de las próximas 72 horas. Vamos a escuchar ahora a la Directora Nacional del Servicio Médico Legal que hizo un llamado a las personas que pudieran tener algún familiar en condición de desaparecido con una denuncia de presunta desgracia a acercarse al Servicio Médico Legal y además confirma que la indagatoria inicia con la familia de Anaí por la fundada sospecha que existe tras la desaparición de la joven Viña Marina. El llamado a todos aquellos que hayan hecho una denuncia de presunta desgracia y que puedan corresponder al fallecido que tenemos hoy día. Iniciamos a través de esta familia porque es lo que tenemos hoy día pero que a partir de eso haremos el protocolo de presunta desgracia para todos aquellos que están buscando alguna persona en presunta desgracia. La búsqueda jamás se ha detenido durante el fin de semana en algunas publicaciones salía que la familia había suspendido la búsqueda pero esto no es así porque la orden del Ministerio Público ha sido clara incluso desde el día que fue recuperado este cuerpo no se detiene la búsqueda y en estas labores está trabajando el personal de la Armada de Chile realizando labores de búsqueda con personal de la Policía Marítima y con algunas patrulleras y lanchas en la bahía de Viña del Mar para poder mantener esta búsqueda hasta que se aclare o se termine de identificar estos restos y conocer finalmente si es que se trata o no de Anaí Espíndola. Paula Andrés. Sí, un tema que no ha parado. La Armada va a seguir en este proceso de búsqueda a la expectativa también de lo que diga en este dramático caso la autoridad del médico legal y cualquier información, de todas maneras también quedamos pendientes. Gonzalo Pérez, estamos al habla. Gracias.